Carlos García Danero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Oye, lo primero, ya te lo he dicho más veces, la verdad que es un honor y un orgullo tenerte en el Congreso de los Diputados. Eres una de esas personas que has demostrado que te crees el servicio público, que te crees tu cargo, que te crees que cuando estás ahí no está para decir lo que tú quieres, aunque sé que lo que dices es lo que tú quieres, pero sabes perfectamente que lo que tienes que hacer es una labor de representación y de defensa de los intereses constitucionales, y lo haces, y lo haces de forma brillante. Es espectacular el discurso que hiciste, es incalificable, la contestación que te dio este señor, Félix Bolaños, él sabe perfectamente que todos los datos que distes son reales, él sabe perfectamente que no es lo mismo pactar una transferencia cuando no está Bildu que cuando está Bildu, le están regalando el control del orden público en Navarra a quien no quiere el orden público en Navarra, le están regalando la defensa del Estado de Derecho y de la Constitución a quien no quiere Estado de Derecho ni Constitución, así que te doy la enhorabuena, de verdad, es de esas veces en las que dices, qué gusto contar con determinados políticos en el hemiciclo, y te dejo que defiendas lo que te dé la gana y que le respondas como te dé la gana. Muchas gracias, Carlos. La verdad que esta intervención, bueno, es que yo conforme iba diciendo, me iba indignando, y se nota, ¿no?, sobre la intervención, conforme iba visualizando, porque claro, dice, es mentira lo que has dicho, que es mentira, que volaron en un autobús con jóvenes guardias civiles, que volaron casas cuartel con los niños dentro, es que yo veía, estaba visualizando, mientras hablaba veía las imágenes que hemos visto un millón de veces, ¿no?, y cuando hablaba de la pancarta trampa, a ver, que fue en Navarra, que fue en Leiza, que es que yo he estado con la viuda del guardia civil asesinado más de una vez, que es decir, que es que son hechos reales, que yo creo que es lo que él era consciente de que es una auténtica barbaridad y una aberración pactar nada con Bildu, pactar nada con Bildu, pero que encima tenga que ver con la guardia civil, es que, bueno, lo que dije allá, es que más calificativos ya no se me ocurren. Carlos, él además, él y ellos, porque deslizan habitualmente una acusación contra vosotros, que de verdad, o sea, no voy a decir que me sorprenda con las mentiras de la gente de este gobierno y de este conglomerado de partidos antiespañoles, porque son lo que son, pero llamarte transfuga, es que hay que tener unas santas narices, o sea, el transfuga es una persona que se va de un partido a otro, pero si os habéis ido por dignidad y por respeto de los intereses de quienes os hemos votado, os habéis marchado precisamente para no tener que incumplir el mandato que tenéis de la población, y a eso le llaman transfugismo. Pero es que además, bueno, ya le contesté a ella mismo, ¿no? Si me llama transfuga por haberle votado que no a Sánchez, pues ningún problema, además, que es decir, que a nosotros nos expulsaron, precisamente votamos que no, porque esto que pasó el otro día, imagínate que íbamos a votar, que llegas a ser con nuestro voto, que le hagas un balón de oxígeno a Sánchez, y luego te encuentras temas como este, y otros que ha habido durante estos meses, ya que eran absolutamente inasumibles, y te encuentras con esto, pues la cara tonto que se te queda es alucinante, y yo además estoy contento, porque, quiero decir, que la calle es una pasada en Pamplona, que me dicen, no, será, no, no, en Pamplona, la gente que te ha votado, a mí, que llevo años en política, es la primera vez en esta legislatura que me encuentro con gente que me dice que por fin están contentos y orgullosos de haber votado lo que han votado, por lo cual, más satisfacción que esa, no me cabe. Y luego, Carlos, dos cosas, ellos hablan de que, gracias a su sumisión, hay un mejor clima, yo, que no quiero ni pensar lo que debe ser contigo, pero yo últimamente, cada fin de semana que voy a Pamplona, tengo encontronazo con Bildu de Tarras, a fin de semana, por encontronazo, evidentemente me da olímpicamente lo mismo, lo digo abiertamente, pueden venir todos los que quieran. Ahora, dicho eso, es radicalmente falso, es decir, a ellos se les está dando todo lo que piden, y es literalmente como la comparativa o la metáfora del atracador, evidentemente si vienen a tu casa, no les cierras la puerta y les permites que hagan lo que quieran, pues evidentemente, claro, a ti te dejarán en paz, el pequeño problema es que habrán cometido todo tipo de delitos. Y luego, simplemente una cuestión que sí que te pediría, Carlos, que tú lo expliques, porque claro, hemos escuchado un relato de Bolaños sobre lo que llaman ellos el fin de ETA, que resulta que a los proletarras los tenemos en las instituciones, acabamos de mostrar unas imágenes donde hemos visto cómo se carcajean Merche, Izpurua y Otegi, y nos dicen que están derrotados, pero ¿cómo van a estar derrotados? Si se están carcajeando, ¿desde cuándo el derrotado se carcajea? Yo sí que querría que tú hicieras el relato real de lo que ha ocurrido, porque además te lo he escuchado y lo defiendes de maravilla. No, es que, a ver, hay una cosa que la gente tiene que entender, es que Batasuna, cuando llega la democracia, existen dos líneas, ¿no? Una es la que se dedica a estar en instituciones, ayuntamientos y parlamentos y congresos, que incluso al principio no acudían, aunque sacaban representación, porque no creían en las instituciones y por otro lado estaba la vía terrorista, pero los dos con el mismo objetivo. Ahora que nos encontramos que una vez que dejan de asesinar, porque tienen muchos problemas de tipo policial, pero además no hay que olvidar que cuando ETA desaparece, ellos dicen que lo hacen por un tema estratégico, o sea, no porque internamos... Escrito, Carlos, en un Zutave, en una de las comunicaciones suyas internas, no es rentable. No, no, lo dicen claramente. Y entonces, ¿ahora qué nos encontramos? Que cuando tú pides presupuestos, o sea, presos por presupuestos, los presos, no estás hablando de ladrones, estás hablando de los terroristas, esos son los presos. Cuando pones al último jefe de ETA en la dirección del partido, que es el que sustituye a Batasuna, y por eso yo siempre digo Bildu Batasuna, porque el partido fuerte en Bildu es Sortu, y pones al último jefe de ETA en la dirección de Sortu, ¿qué estás haciendo? Cuando pones en cargos políticos a gente que ha pertenecido a ETA y que ya ha cumplido condena, ¿qué estás haciendo? Por lo tanto, el decir que esto no es... Es que es absurdo y es, bueno, es querer engañarse, ¿no? Es como cuando dicen, no, en Bildu hay, y te sacan el caso de Matute, por ejemplo. No, en Bildu hay gente que ha condenado todavía el terrorismo. Sí, claro, pero ¿quién manda en Bildu? En Bildu manda Sortu, que es la heredera de Batasuna, y por lo tanto yo creo que es evidente. Y luego lo que decías de la libertad, a ver, en muchos pueblos de Navarra y yo creo que de Guipúzcoa también sobre todo, pero en Navarra lo sé claramente, todavía no puedes presentar candidaturas si eres un partido constitucionalista o no nacionalista, porque sabes que al final van a malvivir, no los van a matar, no los van a asesinar, pero es gente que no va a poder salir a la calle, que no va a poder tener un negocio, que sus hijos no van a poder ir con tranquilidad al colegio, etcétera, etcétera. Y eso es, hoy en día es lo que pasa. Totalmente. Carlos, un abrazo muy fuerte, sigue exactamente como estás, que no se te puede decir nada. ¿Qué vas a decir? No, pues mejora. Pues no, pues no. Sigue haciendo lo que estás haciendo, que es un orgullo, de verdad. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo enorme, Carlos. Un abrazo.